Hola gente, vamos a hacer la peor y la mejor combinación de Renzo Jairo Así que vamos, escogió como auto el pioner y escogió como personaje el O-O Y vamos con los potenciadores, jaula para gallina escogió, escogió gravedad lunar, ya la tengo Escogió muelle, ahí llevo tres, terremoto Terremoto, ah, terremoto es este, cuatro, matatenas, cinco El cárter, a ver, jaula para que, gravedad lunar, muelle, terremoto, matatenas, caja misteriosa Jaula para gallina, muelle, gravedad lunar, matatenas, caja misteriosa, marea negra Marea negra Imitación Imitación Taka Y ahora el terremoto, ahí están los ocho Acá, todo eso son los peores potenciadores Jaula para gallina, gravedad lunar, muelle, terremoto, matatenas, caja misteriosa, marea negra Imitación Ahí están todos Ya, vamos, a ver cómo nos va, a ver si gana una carrera El pioner, yo también lo odio muchísimo Lo odio demasiado Encuentro que es muy mal auto Muy, muy mal auto No creo que vaya a ganar ninguno Que es súper lento Lo encuentro muy lento el auto No sé por qué Pero es muy, muy lento No puedo hacer nada Porque Pitbot está abajo Está abajo, abajo, abajo Ya, voy a sexto lugar Yo creo que va a terminar sexto o quinto En los tres intentos No voy a sacar un mejor lugar que esos And then Por aquí No Gira, gira, gira Es lento el auto No puedo creer que sea tan lento Por acá, por acá Ahí sí, por ahí Voy a Voy primero Todo se puede Con fe No Va con el Fat Wailer Es buen auto Vamos No, pero No, ahí viene el otro No, acelera el auto El auto es muy lento El Peoner yo creo que es de los peores autos del juego Posiblemente el peor Pero es de los peores autos del juego Vamos Acelerando Ya, ahí Para quedar cuarto Y va a quedar cuarto O quinto Pero que debe ser tu lugar Nah, imposible Con los potenciadores Y el auto No, no va a sacar ni siquiera un cuarto lugar Estoy totalmente seguro Esta es la peor combinación del juego Por acá El muelle Ahí sí Le hice tanto daño No, 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 no No choques Me quería chocar pero Bien Me sirve No, pero no me ataquen ahora Si voy bien Ahora Se puso el escudo ¿Qué me pasó con velocidad supersónica? Ah Comandor Nova Alcanzo Ahí sí, ahí sí No, pero es Big Bang ahora No dejan hacer nada Vamos Falta poco Voy por acá Pero las abejas Odio las abejas Porque duran muchísimo Duran demasiado Miren cuánto dura Bueno El primer lugar ya está asegurado por más Kelly No hay forma de que Alguien le gane más Kelly A ver si salgo cuarto lugar Porque tercero me lo van a quitar Segundo Ahí me van a pegar Segundo 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 Oh wow Me sorprendí Un segundo lugar No lo esperaba Un segundo lugar No lo esperaba Eso fue de sorpresa Ya más que segundo Ya sería mucha suerte Ya sería mucha suerte Vamos por acá El rayo El rayo Lo odio Odio el rayo Toma Lo puedo Eso A fin Ataco con esto Y el terremoto Juntos Una buena combinación Terremoto Y máscara Es desesperante Este auto ¿Cómo puede ser tan lento? Bueno por lo menos La última carrera Con El pionero Y ahí paso A la mejor combinación No Avanza No sirve No Ah bueno Si me robaron Da igual Si me robaron Da igual Lo paso Pero Oh Justo 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 Acá Segundo lugar Hay posibilidades Depende de Ya no depende de eso Un tercer lugar Depende de estos potenciadores ¿Se puede hacer? Si 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 se puede Un tercer lugar Ya no Si No No Ya no No Quinto Bueno El anterior Es aquí Segundo lugar Y ahora vamos Con la mejor combinación De Vamos con la mejor combinación No queda de otra De Renzo Jairo Para él La mejor combinación Es el Ritrot Junto A Rotsi Vamos con los potenciadores El nitro Para él La mejor combinación Es el nitro El toro El nitro El toro Persecución policial Obviamente Los propulsores Obviamente La teletransportación Que es La velocidad supersónica Intocable Wow Las curas Voy a poner Voy a poner el toro Y el carterista Yo nunca lo uso Pero bueno Vamos A ver si nos va bien Ya con el auto Y el personaje Ya estamos Con un nivel Muy superior A la anterior Este si se siente rápido Se siente Muy bien Vamos Juega Juega Jugando No 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 Escápate Tú puedes escaparte Bueno Me escapé Horriblemente mal Gira 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 Este nivel Es complicado Pero Eso No sé Esperaba pegarle A alguien Pero no le pegué A nadie Me sirve Me sirve Que cagarte Los propulsores Carga 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 Tú puedes cargar No Me robaron Ah Pero me dieron Dos cosas buenas Ok Yo me reiniciaría Para activar El policial Y activar El metro Victoria Asegurada Listo A la lava A la lava Para todo Patito 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 Vamos con el segundo Intento Ya saqué Un primer lugar Eso era Lo más obvio Tres Dos Uno Vamos Vamos Por acá Avanza Si es que llega Actualización De Hot Wheel Si es que llega Tendrían que llegar Con los autos De oro Hot Wheel Ya directamente Tendría todo El sentido Aunque no pidan Jugar En unas etapas Específicas De Hot Wheel Ahí arruinarían Todo Esto me lo dio En esa ¿Cómo se llama? Tómalo Casi Es verdad El carterista Yo decía ¿Por qué me sale El escudo? El carterista Me dio ese poder El policial Lo activo rápidamente Porque siento Porque siento que me lo iban a robar Bien Tengo una buena distancia No Pero justo Se me Justo me robaron La cura Y me llegó El toro Eso Justo Debo chocar cosas Si no no vale la pena ¿Qué? Me salió eso Llegué En primer lugar Se nota una gran diferencia Contra el Pioner Yo creo que la tercera Igual la ganaremos ¿Hay posibilidad De salir segundo? Sí Pero la ganaremos El doble para mí Muy mal comienzo De dobles Lo único que me queda Por hacer es Activar mi habilidad Y tomar este Potenciador Justo Malas combinaciones Oh espera Va a agarrar Un potenciador Malos potenciadores Al inicio En el sentido De que Todo lo bueno Me está saliendo Al inicio Debe ser más equilibrado Avanzar No puedo avanzar El Zipo está muy cerca El Ese sí que es peligroso El Zipo No, no Bien Vamos, vamos Ya Bueno Bueno, por lo menos Tengo el rayo El rayo McQueen McQueen Amarillo Y gané Listo Tres victorias seguidas Sin problema Era obvio Y esta es la mejor combinación De Renzo Renzo Jairo Así que nos veremos En otro video Ritrot Junto a Rotsi Potenciadores Ganadoras Adiós Chau chau gente Cuídense Adiós Cuídense Adiós Adiós